de la prensa internacional con Rosa Pérez Mazdeu. Rosa, feliz lunes, feliz inicio de semana para usted. Nosotros vamos a comenzar entonces hablando en África para hablar de este proceso de magnicidio de Tomás Azancara que se abra hoy en Burkina Faso. Buenos días, Raúl, así es. Nos hemos querido fijar en este medio africano, John Afrik, que califica este proceso de histórico. Así es, y titula Rosa, asesinato de Tomás Azancara, el histórico proceso que se abre en Ouagadougou. Eso es, recordemos, este medio está siendo un live, es decir, este tipo de seguimiento que hacen a menudo los periódicos en los que van actualizando a cada momento la que está siendo la noticia más destacada. Y pues se destaca que el magnicidio del que fue presidente entre 1983 y 1987, recordemos, empieza a juzgarse hoy, más de 30 años después, en la capital de Burkina Faso, y destaca un poco lo que comentábamos también en los noticieros, ¿no? Entre los 14 acusados, las dos grandes ausencias. Por un lado, el que supuestamente fue el director del comando que asesinó a Campara y a sus 12 colaboradores, ¿no? El Cafando, que supuestamente se encuentra en Costa de Marfil, pero donde 100% está confirmado que está en Costa de Marfil, es Blaise Campaore, el que asumió la presidencia luego del magnicidio, que fue presidente durante 27 años, hasta ser depuesto en 2014 por un levantamiento popular, y precisamente destaca este medio que fue durante estos 27 años que no se inició el proceso de magnicidio, precisamente no pues porque Campaore lo impidió, y destaca también lo que comentábamos en los noticieros, y es como en este juicio en particular no se va a juzgar la supuesta injerencia extranjera en el caso del magnicidio, ¿no? De este líder tan incómodo por ser pues una referencia de la izquierda panafricanista, del antiimperialismo, del anticolonialismo, y casos como esa, la potencial injerencia de potencias como Francia, pues van a quedar fuera de la causa de momento. Así es, Rosa, pues dejamos este tema a un lado, nos vamos al otro extremo del planeta para hablar del aumento de la tensión entre Beijing y Taipei, y la vamos a abarcar con dos periódicos, en el Taipei Times, que dice, la presidenta promete defender la soberanía, y luego del lado de China, el Global Times, el discurso de Tsai, del doble diez, es una performance minuciosamente coreografiada, dice. Eso es, Raúl, vamos a, como comentabas, ver la diferencia de cómo abordan el discurso de ayer, día nacional de Taiwán, por eso se llama doble diez, 10 de octubre, de la presidenta, ¿no? Y empezamos en Taipei, donde dicen, Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán, prometió defender la democracia y la soberanía, ¿no?, de la isla de Taiwán, y citan, pues, algunos, algunas partes de lo que fue su discurso, déjame leerte una en concreto, continuaremos reforzando nuestra defensa nacional y nuestra determinación de defendernos para evitar que nadie fuerce a Taiwán a emprender el camino que China nos impone. Y es que recordemos que esta celebración tuvo lugar en medio de lo que distintos analistas califican como el mayor aumento de las tensiones entre Beijing y Taipei de las últimas décadas, ¿no? Y precisamente, pues, esto, la presidenta de Taiwán intenta un poco aumentar su retórica bélica. Así es, Rosa, y ahora vamos entonces con el Global Times en China. Eso es, y el Global Times, de hecho, es, pues, hace una editorial, como suele hacer este medio chino, escrito en inglés, alineado completamente con la línea del Partido Comunista Chino, y básicamente, empezando, el Global Times, evidentemente, califica a Tsai Ing-wen de presidenta del líder de la región de Taiwán, como no podría ser de otra forma. Dice, está intentando convencer a sus aliados, como a Estados Unidos, de que prometan, ¿no?, de cara a la galería, la defensa de Taiwán, sin embargo, asegura Estados Unidos, nunca va a reconocer oficialmente a Taiwán como estado soberano y a abandonar la política de una sola China. Dice, todo esto están siendo juegos de Taiwán que no van a revertir la tendencia histórica de acabar con una reunificación de China, y dice, precisamente, es muy claro, a medida que aumenta la influencia global de China, ¿no?, y su potencia en el tablero internacional, el mundo ve cada vez más cerca la reunificación, y Taiwán, precisamente, ¿no?, toda esta retórica viene por este miedo. Terminamos ahora en Estados Unidos, pero con una portada del país, dice, un trágico cuento de hadas en la de las redes sociales, desaparición y muerte de Gaby Petito, polémico caso en Estados Unidos. Eso es, Raúl, pues aquí no le hemos dado mucho seguimiento, pero ha sido un tema súper mediatizado en Estados Unidos, lo contextualizamos rápidamente para luego fijarnos en lo que María Antonia Sánchez Vallejo, esta periodista del país, nos quiere comentar. Recordemos, Gaby Petito es una influencer, instagramer, estadounidense, que, bueno, pues de estilo de vida, etcétera, que estaba de viaje con su prometido Brian Laundrie a través del país en una autocaravana. El viaje lo emprendieron en julio y a mediados de agosto, pues Gaby Petito desapareció, Brian Laundrie regresó al hogar sin, pues, su prometida. Semanas después se encontró el cadáver de Petito y Brian Laundrie, su prometido, está la fuga. Un caso de desaparición en el que se le ha dado muchísima cobertura en Estados Unidos y precisamente esto es lo que quiere señalar María Antonia Sánchez Vallejo, esta periodista del país, por dos principales razones. Dice, por un lado, por cómo las redes sociales, algo que hemos venido comentando tanto la semana pasada con el tema de Facebook, pues pueden ocultar, pues, muchos problemas, entre ellos, pues, un supuesto caso de lo que podría ser violencia de género, porque no hace falta decir que su prometido es el principal sospechoso del homicidio. Y, por otro lado, dice también lo que se califica de síndrome de la mujer blanca desaparecida. Es un término acuñado por Gwen Ifill, una periodista afroestadounidense que denuncia precisamente cómo las desapariciones de mujeres blancas y de clases, digamos, privilegiadas, centran muchísimo más la atención mediática que el resto de casos de desapariciones de personas racializadas. Y dice, esto es un privilegio de raza, incluso en la desgracia. Lamentable esta situación, Rosa. Muchísimas gracias, como siempre, por todos los titulares de la prensa internacional. Nos vemos mañana con más. Ahora vamos con nuestro invitado del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!